Seguimos con más de Puerto Rico, gana, mira, llegó Kinder Joy, mira, este juego que vamos a hacer ahora es perfecto para ustedes que están desde las casas. Puedes entrar ahora mismo, KinderJoyPR.com para que puedas ver y hacer las manualidades para Insta. Vamos a entrar ahora mismo, KinderJoyPR.com, KinderJoyPR.com. El juego se llama Decóralo. Nuestro juego es bien sencillo. Estaremos haciendo unas canastas para los KinderJoy de Pascuas en la mesa. Ellos tienen todos los materiales y papá o mamá deben crear la canastita de KinderJoy para que les quede de show. Y la canasta más bonita será la ganadora de los 200 dólares. Esta es la canastita. Quique, mire, esta es la canastita que está súper nítida. Mira, esta es la canastita. Mírala por aquí. Mira qué chévere. Ahí está. Mira qué bonita. Ellos van a estar haciendo esta canasta. Ahí está. Mírala ahí. Esta la hice yo. Yo estuve ahorita, la hice yo. Yo la hice en dos minutos, así que ellos van a tener la oportunidad. Mira qué linda. Bueno, vamos a conocer los participantes. Su nombre es Eneida. ¿De dónde viene? De Calle. De Calle. Y cuénteme, presénteme usted misma. ¿Con quién anda? Ella es Angélica. ¿Angélica también? Sí. ¿Y el chico? ¿Todo bien? ¿Y el chico? Adrián. 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 Muy bien. Y entonces por aquí tengo a Sol. Sol, ¿está bien? Sí. Vaya el micrófono ahí. ¿Dónde viene, mi amor? De Calle. De Calle. De Calle. Ajá. Y Hilda. Hilda. ¿Ustedes son del grupo de Calle? Del Chinchorreo. Del Chinchorreo. Sí. Del Chinchorreo, que salen a pasarla bien. Muy bien, qué bueno. Muy bien. Y por acá, déjame ver, aquí tengo a María. ¿Cómo está? María. Muy bien. María, presénteme. ¿Con quién usted anda hoy? Ando con Reinaldo. Ando con Hilda Marcano. Perfecto. Miren, chicas y chicos, atención. Miren qué bonita está la canastita que yo hice ahorita en la oficina. Mírala aquí. Qué bien me quedó, ¿verdad? Se pareció. Se pareció. Wow. ¿Verdad? Presionante. Tiene los colores adentro que yo, mira. Ahí. Mire, esta canastita, ustedes y yo, nosotros le dimos todos los materiales posibles para que usted ponga esa canasta preciosa. Y el mejor que la haga, más bonita que la haga, ya tenemos ya el jurado que va a ser el gran Tatín. ¡Eje! Tatín va a ser el jurado. Así que toda la culpa es de Tatín. La culpa es de Tatín. Ok. Tatín va a escoger una de ustedes tres, de las tres familias, y el mejor que lo haga le vamos a regalar 200 dólares. Pero, gracias a nuestros amigos de Kinder Joy, como quiera, los tres se van a llevar una canasta repleta de nuestros productos, mira, de Kinder Joy. ¡Especacular! Ahí está el supermodelo Julián. Mira el modelo. ¡Eje! ¿Qué querrá hacer Julián cuando sea grande? ¿Qué ustedes creen que querrá hacer Julián? ¡Ni idea! ¡Ni idea! Ok. Bueno, les voy a poner la canastita aquí. Ya ustedes vieron. María, todavía no. Regañá, regañá. Ahí está, regañá. Mira, le voy a dar la oportunidad. Le voy a dar, cuando yo le diga ya, van a empezar. Y luego, nuestro jurado experimentado, el gran Tatín va a decir quién se lleva los 200 dólares. Mira, mira, espérate. Ustedes tienen que ver esto, mira. Los Kinder Joy es una diversión y es un... es un... mira, le voy a darle aquí, mira. Deliciosa cremita. ¡Qué rico! Mira cómo es, mira cómo es. En un lado, una deliciosa cremita de avellanas con dos woffers de chocolate con su cucharita para que lo puedas saborear. Y en el otro, un juguete para armar. Puedes bajar gratis la aplicación de Kinder a Play Doh y escanear tu juguete. Hay más de 50 juegos para disfrutar en el app. Mira, Julián, este es para ti. Ya lo abrí para casa. Tú sabes. Ok. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, ¿estamos ready? 200 dólares en juego. El jurado es Tatín. Recuerden, Tatín es el que decide. Le echan la culpa a Tatín. Ok. Preparado. Con nuestra buena gente de Kinder Joy, comenzamos ya. Nos fuimos. Y los amigos que están en su casa, recuerden que estas manualidades las pueden encontrar en KinderJoyPR.com. Perfecto para hacer con los chicos, los nietos, sobrinos y hasta con los vecinitos. Y son bien fáciles. Perfecto para esta próxima semana que muchos niños tienen los días libres. ¡Sorpréndelos! Estas Pascuas con Kinder Joy. O sea que pues lo pueden conseguir, JD, así mismo. Lo pueden conseguir bajarle la aplicación. KinderJoyPR.com. Ahí tiene todas las manualidades y todas las ideas para que puedan crear con los chicos. Está espectacular. Y en familia, ¿qué es lo más bonito? Sí, para compartir. KinderJoyPR.com. Ayúdale por ahí. Viene. Vamos a darle velocidad, muchachos. Vamos a darle velocidad. Ay, ay, ay. Vamos a ver, señores y señores. Uy, Tatín está mirando. Está mirando. Le soltó el brillo. ¿Quién se lo lleva? Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va. Recuerden que tiene que quedar como la mía. Miren la mía aquí. Miren la mía aquí. Esa es la modelo, la modelo. O más bonita. Miren la mía. Mira para allá. Miren cómo yo hice la mía. Ay, ay, ay. A ponerse creativo en familia. Entra a KinderJoyPR.com. Oye, ese es Julián. Uy, ese es Julián. Mira, mira, mira. No pierde tiempo ese nene. Adiós. Oye. Vamos a ver, señores y señores. Están ahí fajándose. Están echando brillo. Le están echando brillo. Vamos a ver. Ey. Vamos a ver. Velocidad. ¿Cuál será? Muchachos, vámonos. Vámonos. Vámonos, muchachos. Está interesante. Está quedando, está quedando. Vamos a ver. Le están poniendo los ojitos. Mira qué lindos los ojitos. Vamos a ver. Sacando a pasear su lado creativo con KinderJoy. Vámonos, vámonos. Echando brillo. Échale brillo, olvídate. Eje. Después que tengas brillo, estamos bien. Que brille, que brille. Que brillo, olvídate. Mira para allá. Vamos allá. Ey, 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 ey. Adolfo, ¿qué pasó, Adolfo? Adolfo comiendo tan bien. Te cogimos. Vamos a ver. KinderJoy, vamos a ver. ¿Quién le queda mejor? 200 en juego. Gracias a KinderJoy. Entra a KinderJoyPR.com. Vámonos, vámonos, vámonos. Queremos velocidad. Queremos velocidad. Queremos velocidad, velocidad, velocidad. Queremos. Angélica, dale, Angélica. Está quedando linda. Se están bajando. Están dándole cariño ahí. Ya le pusieron los ojitos. Le están echando brillo. El huevito de KinderJoy. Póngala ya. Vayan poniendo el huevito adentro. Viene, vamos arriba. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Vamos a ver. Tatín, el jurado Tatín, señores y señores, va a decidir. Vamos a ver. Tatín ahí mirando cómo están creando los huevitos. Vamos a ver, señores y señores. Ay, ay, ay. Oye, todas las familias entrando ahora a KinderJoyPR.com. Buscando ideas para esta semanita. A compartir en familia con los nenes. Oye, J.D. lo pueden conseguir para que lo bajen en KinderJoyPR.com. Así mismito, KinderJoyPR.com. Facilito. Miren mío, esto es lo que ellos tienen que hacer. Le queda un minuto, muchachos. Se acaba. Le queda un minuto. Se está acabando esto. Velocidad, vienen. Oye, Alex, y en la página KinderJoyPR.com. Tienen también otras ideas para hacer otras manualidades. Así que entren ahora a KinderJoyPR.com. 45 segundos, vámonos, muchachos. 45 segundos, vámonos. Se acaba esto. 45 segundos, vámonos. Ay, ay, ay. Vámonos. Hay que apretar, vienen. Aprieten. Se está acabando el tiempo. Quedan solamente 30 segundos. 30 segundos. Vámonos. Los toques finales, vienen. Toques finales. Últimos detalles. Le quedan 20 segundos, dale. 20 segundos, toques finales. 20 segundos. Ay, ay, ay. 20 segundos, vámonos. Ay, ay, ay. 20 segundos. Vamos. Dale. 15 segundos. Se acaba. 200 dólares en juego. Gracias a KinderJoy. Vamos a ver. Ay, Dios mío, se está acabando, Alex. Ay. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Bueno. Al frente, por favor. Póngala aquí. Ok. Muy bien. Espérate. Esta es la profesional. Espérate. Aguanta, Andrés. Ok. Esta es la de ustedes. Ok. ¿Dónde está la de ustedes? Está aquí. Ok. Adiós. ¿Y esta? Esta es la... ¿Está pegada aquí? Esto está... ¿Tú lo pegaste a la mesa? Ia, rayo. Es que esta mesa yo la necesito para ahorita. Son bromas. Ok. Ay, le tomé el rabo. Espera. Ia, diantre. Hay pérdida con el rabo aquí. Pérdida. Ok. Ya. El rabo quedó lindo. Ok. Ok. Este es el tuyo. ¿Verdad, mamá? Ok. Ok. Sí. Ok. Está tinda, hombre. Mira para allá. Ven para acá. Ok. Cerradito. Mira la de Hilda y Familia. Mírala aquí. Mírala ahí. Este, Quique. El uno. El Hilda acá. Aquí. Ahí está. Esta es la uno. Lo hicieron muy bien. Hasta ahora están ganando. Ok. Voy con la dos. Mírala aquí. Mírala ahí. La dos. Mira la cajita a tres. Y el ojo. Se cayeron. Cayeron. Ok. Ok. Tatín. El uno, el dos o el tres. ¿Quién se gana los 200 dólares? Lo lleva rapidito el número dos. El dos se lo llevó a los 200 dólares. Gracias, Kinder Joy. Mira qué lindo. Yo vi una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Gana. Y ganas para las tres familias. Gracias a Kinder Joy. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Muchos. Mira para allá. Todo gana. Todos son ganadores. Kinderjoy.pere.com. Ya regresamos. Qué rico. Concursos. Modelos hermosas. Y.